Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes, un excelente 16 de octubre. En este video tenemos tres noticias. Primero que una jueza escuchará los argumentos sobre propuesta de orden de silencio a Trump en caso de interferencia electoral. Luego hablaremos sobre que las prestaciones por el Seguro Social aumentarán 3,2% en el 2024. Y para finalizar, el presidente Biden apoya más ayuda a Ucrania e Israel. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludarlos a ustedes, los que participan en el canal. Sin más demoras, comenzamos. La jueza escuchará argumentos sobre propuesta de orden de silencio a Trump en caso de interferencia electoral. La jueza federal, Tania Chutkan, deberá decidir si emite una orden de silencio al expresidente Donald Trump en el juicio por interferencia electoral en el 2020 solicitada por los fiscales. Los fiscales federales y los abogados de Donald Trump argumentarán ante un tribunal en Washington este lunes sobre una propuesta de orden de silencio destinada a frenar las diatribas del expresidente contra posibles testigos y otras personas en su caso de interferencia electoral del 2020. Al presionar a la jueza federal de distrito, Tania Chutkan, para que imponga la estricta orden de silencio, el equipo del fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de utilizar una retórica cada vez más incendiaria para tratar de socavar la confianza del público en el sistema de justicia y contaminar al jurado. Eso subraya las complejidades sin precedentes que supone procesar al favorito de las primarias presidenciales del partido republicano, quien ha hecho de la línea de ataque un elemento central de su campaña. También presenta la prueba más grande hasta el momento para Chutkan, quien debe equilibrar el derecho de Trump de libertad de expresión a defenderse públicamente con la necesidad de proteger la integridad del caso. La defensa de Trump lo ha calificado de un esfuerzo inconstitucional para silenciar su discurso político mientras hace campaña para la nominación presidencial republicana del 2024. Cualquier orden de silencio que imponga Chutkan probablemente será impugnada en apelación y en última instancia podrá terminar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, según han dicho los expertos legales. Los fiscales están pidiendo a Chutkan que prohíba a Trump y a sus abogados hacer declaraciones que representen una probabilidad sustancial de perjuicio material para este caso, incluidos comentarios incendiarios o intimidantes sobre testigos, abogados y otras personas involucradas en el caso. También afirman que su propuesta no afectaría a la capacidad de Trump para hacer campaña y le impediría declarar públicamente su inocencia. En documentos judiciales escribieron que Trump exige un trato especial al afirmar que debería tener rienda suelta para intimidar públicamente a los testigos y menospreciar a otros involucrados en el caso. En este caso, Donald Trump es un acusado penal como cualquier otro. Desfiguró el equipo de Smith. No está creado si Chutkan le emitirá un fallo este mismo lunes. Comenzamos ahora la siguiente noticia. En Estados Unidos, las prestaciones por seguro social aumentarán un 3,2% en el 2024. Alrededor de 71 millones de personas, incluidos jubilados, discapacitados y niños, reciben prestaciones del seguro social. Millones de beneficiarios de la seguridad social obtendrán un aumento del 3,2% en sus prestaciones en el 2024, mucho menos que el impulso histórico de este año y que refleja la moderación de los precios al consumidor. El ajuste por costo de vida, o COLA, significa que el beneficiario promedio recibirá más de 50 dólares más cada mes a partir de enero. Indicó la Administración del Seguro Social, Organización Sin Fines de Lucro, AARP, estimó ese aumento en 59 dólares mensuales. Esto ayudará a millones de personas a mantenerse al día con sus gastos, dijo Kilolo Kiyakazi, Comisionado Interino del Seguro Social. Alrededor de 71 millones de personas, incluidos jubilados, discapacitados y niños, reciben prestaciones de seguridad social. El anuncio surge tras el aumento de prestaciones del 8,7% de este año, causado por una inflación récord máxima en 40 años que hizo subir el precio de los bienes de consumo. Con la disminución de la inflación, el próximo aumento anual será marcadamente menor. Aún así, los principales defensores recibieron con agrado el ajuste anual. Los jubilados pueden descansar un poco más tranquilos por la noche, sabiendo que pronto recibirán un aumento en sus cheques del Seguro Social, para ayudarlos a mantenerse al día con el alza de precios, dijo la directora ejecutiva de la AARP, Joanne Jenkins. Sabemos que los estadounidenses mayores todavía sienten el golpe cuando compran alimentos y gasolina, lo que hace cada dólar sea importante. La seguridad social se financia con los impuestos sobre la nómina recaudados de los trabajadores y sus empleadores. La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos sobre la nómina del Seguro Social será de $168,600 dólares para el 2024, en comparación con los $160,200 dólares del 2023. Nancy Altman, presidenta del Social Security Works, un grupo de defensa del programa de Seguro Social, dijo que el COLA es un recordatorio de la importancia única del Seguro Social y que el Congreso debería aprobar leyes para proteger y ampliar las prestaciones. Comenzamos ahora la siguiente noticia. El presidente Biden apoya más ayuda a Ucrania e Israel. El presidente Biden pedirá al Congreso miles de millones más en financiación para la guerra de Ucrania y ahora la guerra de Israel. Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, pero mientras el Congreso trabaja para elegir un nuevo líder, la financiación adicional para Ucrania se ha estancado. En la entrevista de 60 Minutos de CBS News, el presidente Biden buscó asegurar al público estadounidense que Estados Unidos puede ayudar a ambos aliados en esta crisis. Somos los Estados Unidos de América, por el amor de Dios, dijo, destacando que Estados Unidos es la nación más poderosa en la historia del mundo. Podemos encargarnos de ambos y aún mantener nuestra defensa internacional general. Biden dijo que apoyar financieramente la guerra de Ucrania y ayudará a detener los objetivos expansionistas del presidente ruso Vladimir Putin. Evitará la participación militar directa de Estados Unidos. Imagínese lo que sucede. Digamos que nos detenemos. Rusia se apodera de Ucrania y entra en Polonia o en Bielorrusia. Estamos en guerra. Nosotros, Estados Unidos en guerra, dijo. Rusia ocupa casi el 20% de Ucrania. Cientos de miles han sido asesinados. En una entrevista el mes pasado, el presidente Volodymyr Zelensky nos dijo que perdería la guerra sin la ayuda de Estados Unidos. ¿Alguna vez ha conocido una guerra importante en Europa en la que no nos hayamos visto arrastrados? No queremos que eso suceda, dijo Biden. Queremos asegurarnos de que esas democracias se sostengan y Ucrania es fundamental para garantizar que eso suceda. Mientras, en ese momento habla con el presidente, su secretaria de Estado estaba en Israel y su secretario de Defensa estaba en una reunión de la OTAN sobre Ucrania. Incluso con las dos guerras en curso y la disfunción en el Congreso, Biden está seguro de que quiere postularse para un cargo nuevamente. Imagínese si pudiéramos tener éxito en lograr que en Medio Oriente tengamos una normalización de relaciones. Creo que podemos lograrlo, dijo. Imagínese lo que sucede si, de hecho, unimos a toda Europa y Putin finalmente es derrotado donde no pueda causar el tipo de problemas que ha estado causando. Tenemos enormes oportunidades, enormes oportunidades para hacer de este un mundo mejor. Antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Santiago Roma 5226, a Pedro Flores 4888, a Logan Brown 2190 y a Consuelo Pando 9414. Muchas gracias por comentar y participar en el canal. Conmigo es hasta más tarde. Adiós. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.